No sé lo que pasó, mas cuando te vi perdí la razón Empezó a latir mi corazón, todo mi cuerpo se llenó de emoción Razón, canción, canción y decisión Fue la que tomé cuando dije que eras la más bella Si, tu cara no se compara ni con la más brillante estrella Eres lo más hermoso que nunca había visto Me resisto a besar tus labios rojos Me gusta tu sonrisa, cara y enojos Eres perfecta, ideal Sueño componer, te amo y tú iniciar Quisiera que fueras mía Todo mi amor te demostraría Mi corazón te entregaría Para que lo cuides Con el papel y el bolígrafo de mi grupo que me encantas Con la mirada de tus ojos me matas Por eso te digo que si quieres ser mi novia Mi novia Y no me rindo, sigo pa' adelante A darle duro a la tarea de enamorarte Eres preciosa y me encantas Quiero estar junto a ti hasta el final Nunca quiero alejarme de ti jamás De ti jamás Te digo que si quieres ser mi novia Y compartir una bella historia Compartir una bella historia Eres preciosa y me encantas Quiero estar junto a ti hasta el final Hasta el final Nunca quiero alejarme de ti jamás Te digo que si quieres ser mi novia Y compartir una bella historia Compartir una bella historia Mi pasado fue muy triste Mi futuro no lo sé Mi presente es que te quiero Y que nunca te olvidaré Eres más hermosa que Julieta Escribo estas rolas para ti en mi libreta Lo que quiero es perderme en ti Quiero que eso sea así Cuando te vi tan deslumbrante Mis ojos se querían salir para siempre mirarte Cuando te miro me siento muy contento Y cuando no te veo te siento aquí adentro Yo soy de ti un admirador Que quiere tu corazón Tú para mi eres la ilusión Y la inspiración para esta canción Para esta canción La razón por la que yo vivo Vivo por ti Por mi por eso estoy aquí Solo quiero una oportunidad Quiero demostrar que quiero todo contigo En realidad En realidad